Hola queridos amigos de Android World Bolivia, nuevamente con todos ustedes. Pues en esta ocasión para traerles uno de los primeros videos de lo que va a significar el sector Android de 0 a 100. Pues en este caso, como ya lo habíamos explicado en un video introductorio, debemos hacer notar que la finalidad de Android World Bolivia no solamente es traerte los nuevos dispositivos, traerte reviews de aplicaciones, sino también está dirigido a que aquellas personas que están introduciéndose en el mundo de Android o tienen problemas en el manejo y extraerle el jugo, como se dice vulgarmente, a su dispositivo Android. Conozcan cuáles son las funcionalidades que pueden tener en el mismo. En esta ocasión, pues uno de los aspectos más importantes que se aplica tanto a usuarios novatos como a usuarios intermedios y avanzados es lo que significa el mantenimiento de tu dispositivo. Sabemos que todas las marcas ahora incluyen alguna aplicación o algún espacio en el cual tú puedes realizar un mantenimiento automático de tu dispositivo, como en el caso de Samsung, que en este caso te estaré mostrando justamente la función del cuidado del dispositivo que tenemos dentro del sistema o el ecosistema que traen los dispositivos Samsung. No te pierdas este video, que sé que te va a servir de mucho, y también te estaré recomendando algunas aplicaciones al final del video, para que tú también las puedas descargar y tengas el mismo resultado que tienen las aplicaciones de Samsung. Nos vemos luego de la intro. Bueno, queridos amigos, luego de haber visto nuestra introducción, como todas las oportunidades, ya nos encontramos en nuestro dispositivo. Como ustedes saben, yo manejo la línea Samsung, en este caso tengo un Samsung Galaxy Note 10 Plus, que de manera lógica tiene instalada lo que significa la capa de personalización One UI 2.5, que sería la última versión que ha lanzado Samsung. Y pues todos los dispositivos, como les había comentado, ya vienen con una opción, una aplicación predeterminada de fábrica para lo que significa el cuidado de nuestros dispositivos. ¿Por qué hablamos del cuidado? Ustedes saben que los dispositivos actuales tienen prácticamente las mismas funcionalidades de una computadora. En este sentido, pues la línea Samsung no queda exenta toda vez que tú instalas aplicaciones, navegas por internet, descargas varias fotografías, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo desinstalas aplicaciones, borras archivos u otras acciones cotidianas, lo cual hace que te queden archivos residuales que poco a poco van llenando tu memoria RAM, así como tu memoria física, es decir, tu almacenamiento. Ambas acciones hacen que lentamente tu dispositivo vaya perdiendo la capacidad y tu procesador se vea saturado al momento de tener que trabajar en abrir aplicaciones o correr juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que la solución que obviamente se plantea es que tú, de manera constante, puedas hacer un mantenimiento de tu dispositivo. En este caso, vamos a ver que la empresa Samsung nos trae soluciones específicas. Como podemos observar, nosotros ya ingresamos en lo que es el menú de configuraciones, desplazamos un poco más de la mitad de las opciones que tenemos y encontramos lo que significa esta opción, el cuidado del dispositivo. Una vez que nosotros identificamos esta acción, ingresamos en la misma y vamos a tener la pantalla inicial, donde ahí podemos ver el dispositivo hace un primer escaneo de la situación en la que se encuentra tu celular. Tenemos obviamente lo que significa la situación de la batería, donde se nos señala inclusive cuál es el tiempo restante de uso que tenemos. Tenemos el almacenamiento, donde tenemos la capacidad total. En este caso, yo tengo un dispositivo de 256 GB y tengo ocupados 91.8 GB en este momento. Tenemos el estado de la memoria, que en mi caso tengo un dispositivo de 12 GB. Obviamente hablamos de la memoria RAM y en este momento yo estoy ocupando 5.7 GB que están trabajando para que corra todo el sistema operativo, mis aplicaciones y otros elementos. Y por último, tenemos el apartado de seguridad que está referido esencialmente a lo que es el mantenimiento en cuanto a búsqueda de malware, virus y otros elementos que los vamos a ir viendo un poquito más adelante. En este sentido, la empresa te permite en primera instancia que tú puedas hacer lo que significa una limpieza general. Es decir, acá nosotros encontramos que nuestro dispositivo se encuentra a un 99% de su funcionalidad. Y para que tú puedas llegar al 100%, por cierto, en la parte inferior, acá encontramos nosotros justamente la opción o el botón donde dice optimizar ahora. Nosotros presionamos ahí y automáticamente el dispositivo va a realizar todas las acciones que se necesiten para poder limpiar, organizar y garantizar el funcionamiento al 100%. Ahí podemos ver, por ejemplo, en mi caso se ha cerrado una aplicación en segundo plano, lo cual me quita memoria RAM y un movimiento de batería. No tengo en este momento un uso lavado de la batería. No se detecta errores en aplicaciones que me estén consumiendo batería. Y por último, tenemos que no se ha detectado ninguna aplicación que tenga el malware correspondiente. Habiendo realizado esto, nosotros obviamente picamos en realizado y ahí vemos cómo nuevamente nuestro dispositivo se encuentra funcionando al 100%. Pero adicionalmente a ello, la empresa Samsung te permite, en lo que significa el apartado superior, tenemos por ejemplo acá, te va a brindar algunas ideas, si es que vale término o algunas recomendaciones para que tú puedas mejorar el cuidado de tu dispositivo. Tenemos inicialmente lo que es la vida útil de la batería. Si nosotros ingresamos en esta parte, bueno, en este momento yo no tengo en realidad lo que son recomendaciones, pero va cambiando los textos. En este caso me dice, si observa una disminución del rendimiento de la batería o que ésta aumenta de tamaño, haga revisar su teléfono en un centro de servicio autorizado. Sin embargo, en otras oportunidades me va dando otro tipo de consejos. Por ejemplo, tenemos cómo afecta el frío a la batería, cómo afecta el calor a la batería. Me da también consejos sobre aplicaciones y otros elementos que van a permitir obviamente que tú tengas un mejor funcionamiento de tu dispositivo. Por último, tenemos lo que son las funciones que se encuentran obviamente ya en el menú de los tres puntitos. En este menú nosotros vamos a poder encontrar algunos elementos complementares de lo que es esta aplicación. Tenemos en primera instancia lo que es el historial de problemas de aplicaciones donde se nos va a dar un detalle de todos los problemas que se hayan podido detectar. Acá podemos encontrar nosotros por aplicación cuántos problemas se han detectado y obviamente nos va a establecer cuáles son las soluciones que han operado o cómo nosotros podemos evitar llegar a ese problema. Seguidamente vamos a poder ver lo que es la opción de mostrar el ícono en aplicaciones. Esto simplemente va a hacer que tú tengas la oportunidad de crear un ícono de acceso directo a esta aplicación o a esta pantalla. Cosa que realmente yo no la veo muy óptima porque te va a ocupar espacio y bueno, si tú eres de las personas que no les interesa tener muchas aplicaciones, muchos íconos en tu caja de aplicaciones o en tu pantalla de inicio, no hay ningún problema, tú puedes activar esta opción o caso contrario, si eres un usuario un poco más organizado como yo, pues no vas a tener la necesidad y lo único que tienes que hacer es acceder a través del menú de configuraciones como lo habíamos visto en este caso. Luego tenemos el menú de avanzados donde vamos a tener lo que es la posibilidad de activar las notificaciones para que en el caso de que la aplicación detecte falencias, consejos u otros, las mismas van a estar obviamente en el menú, o más bien dicho en la barra de notificaciones. Tenemos lo que es la optimización automática, les recomiendo que siempre lo tengan actualizado o más bien dicho conectado, toda vez que esto va a hacer que nosotros podamos una vez al día de manera automática, en cualquier momento random del día, el celular lo escoge de manera automática, reitero, va a realizar la optimización que nosotros acabamos de hacer de manera manual. Esto no impide que tú también puedas en cualquier momento del día hacer la optimización manual. Sin embargo, si eres de las personas que no está muy atento a este tipo de situaciones, basta con que tengas activada esta función y ya el dispositivo va a hacer los mantenimientos correspondientes. Tenemos una segunda opción que inicialmente viene desactivada, lo que significa el reinicio automático, que yo les recomiendo que siempre la tengan activada. Toda vez que si ingresamos en la misma, podemos apreciar que la aplicación nos permite realizar un reinicio automático del dispositivo, obviamente en un horario programado. Acá tenemos, por ejemplo, la propia aplicación nos establece cuál va a ser el horario inicial en el que nosotros vamos a realizar este reinicio. Se recomienda, obviamente, que el reinicio tú lo puedas escoger, ya sea si quieres todos los días o si quieres un día sí, un día no, como lo tengo yo, lo tengo los lunes, los miércoles y los viernes, a una hora en la cual tú no estés utilizando el dispositivo. Toda vez que si tú estás en pleno uso del dispositivo, esta función no se va a activar. Es decir, que si el dispositivo identifica que tú estás utilizando una aplicación, estás en una llamada o utilizando la cámara, etcétera, no va a realizar el reinicio automático. Sin embargo, de ello, si tú no estás en la utilización del dispositivo, va a proceder de manera normal lo que significa el reinicio. Es por eso que en mi caso, por ejemplo, yo he escogido como horario las 3 de la mañana, una hora en la que ciertamente cualquiera de los días que he seleccionado me encuentro descansando y por ello automáticamente el celular realiza el reinicio de todo el sistema operativo y tú sabes que al momento de hacer el reinicio se pueden subsanar errores, se hace una limpieza automática de todo lo que significa los archivos basura, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que es muy necesario que tú tengas activada esta opción. Luego tenemos lo que es optimizar ajustes en cuanto a respecto al ahorro de batería que te va a permitir que tú puedas hacer algunos, reducir algunos elementos, por ejemplo, el brillo, el tiempo de espera en la pantalla, el volumen de elementos multimedia, que son los tres elementos que nos propone la aplicación, que te van a garantizar una duración mayor de la batería. Sin embargo, yo lo tengo desactivado porque de manera por defecto ustedes puedan apreciar en la parte superior yo tengo ya lo que significa el ahorro de batería que me da el propio sistema. En este caso hago un ahorro de batería intermedio para que no me consuma tampoco muchos de los recursos que hacen realmente un celular, es decir, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, ya tenemos lo que significa la parte de contacto. Si en caso tú identificaras que esta aplicación está reflejando alguna falla o quieres hacer alguna consulta, etcétera, etcétera, tenemos obviamente algunos tutoriales y la posibilidad de efectuar las preguntas donde se van a contactar contigo para darte las respuestas que tú necesites. Es así, queridos amigos, pues que esta aplicación a muy grosso modo, como se las estoy mostrando, nos permite tener nuestro dispositivo de manera muy bien mantenido, si vale el término, y nos garantiza el funcionamiento al 100%. Evidentemente, tú puedes ingresar en las otras instancias, acá por ejemplo en la batería, tenemos la oportunidad también de accionar varias opciones, como por ejemplo el modo de batería que en este caso, reitero, estaba yo utilizando lo que es el ahorro de batería en el nivel medio, la administración de energía en las aplicaciones, te permite activar lo que significa la carga reversible, o el tipo de carga, si es que queremos que sea la carga, ¿cómo se llama? La carga rápida u otros elementos, en lo que es el almacenamiento, también nos da una descripción de cómo está distribuido el almacenamiento de nuestro dispositivo, en cuanto a la memoria, hace nuevamente un test para decirnos cuál es la situación de nuestra memoria, y nos permite hacer una liberación de, miren, en este caso, por ejemplo, a mí me proponen una liberación de 1.7 GB, que va a fluctuar entre archivos grandes, archivos multimedia, etcétera, que ya los habíamos visto que también se puede hacer con otro tipo de aplicaciones, sin embargo, reitero, esto es una aplicación nativa de Samsung. También tenemos lo que significa una descripción de aplicaciones que se encuentran excluidas de esta limpieza, toda vez que no las reconocen como aplicaciones, o sea, estas aplicaciones no permiten, más bien dicho, que se haga la limpieza de sus archivos temporales u otros, como el caché, por ejemplo, que les impide un correcto funcionamiento. Y por último, tenemos lo que es el apartado de seguridad, que esta parte a mí me parece interesante, ya que, si bien hay una divergencia de criterios entre si es o no necesario que tú tengas instalado un antivirus, en este caso, pues, Samsung ya te lo ha solucionado en el apartado de seguridad, tú ingresas y ya lo tienes preinstalado. Automáticamente, la aplicación actualiza su base de datos, es decir, su base de búsqueda de virus. Entendemos que esta aplicación está firmada por lo que es la compañía McAfee, que sabemos que tiene un antivirus bastante poderoso para el ecosistema Windows, y en este caso, pues, los dispositivos Android de Samsung. Entendemos que tienen varios convenios con lo que es la empresa Microsoft, por lo que han optado por esta solución. Lo único que tú tienes que hacer es presionar sobre analizar el teléfono y ahí vemos el dispositivo va haciendo un análisis completo de todas tus aplicaciones, de todas las carpetas, de todos los archivos que tú tengas en tu dispositivo. Sin necesidad de realizar esta acción, si tú ya tienes activada la opción de lo que significa el mantenimiento automático, también realiza el escaneo de manera automática. Y en el caso de que te identificar un malware o algún virus o algún archivo extraño, también te va a saltar una notificación para que tú puedas realizar las acciones correspondientes. Obviamente, el tiempo del escaneado va a diverger o más bien, de hecho, va a fluctuar en base a la cantidad de aplicaciones y a la cantidad de archivos que tú tengas en tu dispositivo. Bueno, pues, queridos amigos, esta ha sido la manera nativa de Samsung para realizar el mantenimiento de tu dispositivo, te recuerdo que es bastante importante que tú hagas esta acción de manera constante para garantizar el correcto funcionamiento y el tiempo de vida de tu dispositivo y de tu batería. Toda vez que entendemos que el mayor problema de los celulares es que conforme vas utilizándolo, poco a poco la batería va perdiendo su capacidad y el tiempo de duración de la misma. Sin embargo, si haces este mantenimiento constante, la empresa te garantiza que vas a tener un mayor tiempo de vida. No te digo que es un tiempo ilimitado, pero obviamente te ayuda a que tu celular se encuentre de la mejor manera posible. Les agradezco por estar con nosotros en este nuevo video. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Regálame un buen like en este video. Compártelo en todas tus redes. Haz que la comunidad de Android Wear Bolivia siga creciendo. Si tienes alguna consulta, si tienes alguna sugerencia, voy a estar atento a los comentarios. He estado recibiendo varias sugerencias y vamos a estar haciendo algunos tutoriales sobre las sugerencias que nos han estado planteando. Les agradezco por estar con nosotros nuevamente. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Bye.